Recordemos que el pasado domingo, una madre y su hijo fueron atropellados en la zona de Alto Chijini. Luego de varios días, la policía logró encontrar el vehículo. El día de hoy hemos logrado con la identificación plena del vehículo protagonista y del autor, que en este momento está todavía prófugo, pero que ya tenemos plenamente identificado. Hemos identificado su domicilio, el vehículo se encuentra ya secuestrado. Este es el minibus con que se ha protagonizado este siniestro vial de atropello a una mamá y a su hijo que se trasladaban al colegio. Como consecuencia de esto, estamos remitiendo esto al Ministerio Público para que se prosigan con las investigaciones. La policía logró identificar al autor del hecho y lo llaman a presentarse en dependencias de tránsito. El propietario es el conductor, hemos identificado la ruta que desarrolla en el servicio público que presta, la cooperativa a la que está afiliado, es decir, tenemos toda la información y estamos con nuestros investigadores en este momento haciendo las pesquisas para dar con su ubicación y consecuentemente proceder con su aprehensión. Lo invito a que usted se pueda presentar de manera voluntaria a estas dependencias de tránsito a objeto de que asuma su responsabilidad. No complique su situación jurídica porque el hecho de haberse dado a la fuga del lugar de los hechos y no presentarse para encaminar un proceso de investigación absolutamente objetivo, lo que va a generar es complicar precisamente su situación procesal.